La Policía Nacional Civil del Salvador y el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, han informado por medio de sus cuentas oficiales en X del arresto de este peligroso criminal pandillero salvadoreño. El nombre de este sujeto es Néstor Romero Rubí y fue arrestado en el aeropuerto de El Salvador al momento de llegar, ya que fue deportado desde los Estados Unidos, el país donde este sujeto huyó tratando de librarse del arresto, tratando de evadir la justicia, tratando de no ir a pagar su pena al SECOT. Porque estos sujetos, el verdadero miedo de ellos es llegar a la cárcel de máxima seguridad en El Salvador, pero no corrió con mucha suerte el insaciable, ya que fue detenido por las autoridades norteamericanas. El FBI le estaba siguiendo los pasos. El FBI mostró a las autoridades salvadoreñas el prontuario criminal que este sujeto tiene desde el 2018. Fue detenido y bueno, el FBI no le dio esa oportunidad de quedarse en las cárceles de los Estados Unidos, sino que lo envió a la cárcel más dura de todo el continente americano, a El Salvador, a el SECOT, a que pague allá o que allá responda por todos los crímenes que cometió y que purgue su pena en el SECOT. Esto es excelente. Este sujeto fue detenido ya, como lo dije antes, y ya está enfrentando la justicia y todo criminal que trate de huir al país que sea, pero si es a los Estados Unidos, también de los Estados Unidos, están siendo enviados al gobierno de El Salvador para que respondan por todos sus crímenes. Esto es excelente.